¡Ey! ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar diferentes maneras de cómo me hago fotos a mí misma. Cómo hacer autorretratos. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros vamos a estar delante de la cámara. Por eso necesitamos obligatoriamente un trípode. También se aceptan cajas, también se aceptan libros amontonados, lo que sea. Pero la cámara tiene que estar sujeta y quieta en un sitio. Este es mi trípode, es el que uso siempre. Y si os interesa, pues os dejo abajo el link en la descripción. Vale, pues ahora que ya tenemos el trípode, os voy a decir dos diferentes maneras de cómo hacerse autorretratos. Empezamos por la primera opción. La primera opción es usando el temporizador de la cámara, que viene con este símbolo en las cámaras. Esto lo que hace es darte un margen de 10 segundos para que tú puedas colocarte delante de la cámara para hacer la foto. Y ahora viene la parte más divertida. Y os preguntaréis, ¿y cómo nos enfocamos a nosotros mismos? Bueno, pues usando la manera más tradicional y más usada, que es cogiendo un peluche, una silla, un trípode, lo que sea. Cualquier objeto que nos permita ponerlo delante de la cámara en el sitio en el que nosotros vamos a estar y enfocar ese objeto. De esta manera encuadramos y enfocamos al objeto que hemos puesto delante de la cámara. Eso sí, luego tenemos que correr un poquito porque solo tenemos 10 segundos de margen para hacernos la foto. Así que le damos al disparador, corremos, quitamos el peluche y hacemos la foto. Vale, pues esa es la primera manera. La segunda manera es más cómoda y más fácil de hacer. Para esta segunda opción lo que necesitáis es un disparador remoto. En Amazon y en Ebay lo vais a encontrar muy barato y es súper útil para hacer fotos. Pero tenéis que averiguar si vuestra cámara tiene infrarrojos, si vuestra cámara tiene la opción de inalámbricamente conectar un mando. En este caso mi cámara no tiene esa opción. También tenéis que mirar si ese mando es compatible con la marca de vuestra cámara. De todas maneras os dejo abajo algunos enlaces en la descripción de algunos disparadores remotos para Canon, Nikon, etc. Por si os interesan. Otra alternativa que hay si vuestra cámara no tiene infrarrojos, pues son los disparadores por cable. Yo uso estos que sirven tanto para disparar como para el flash. Uno lo conectamos y enchufamos a la cámara y el otro nos lo llevamos nosotros para que sea más cómodo y cuando queramos darle al disparador y hacer la foto. Lo mismo que antes tenéis que mirar si es compatible con vuestra marca Canon, Nikon, Sony, etc. Y también os lo dejo abajo en la descripción por si os interesa. Ponemos en el objetivo el enfoque automático y presionamos a la mitad el disparador para enfocar. Y simplemente hacemos la foto. También podemos usar las dos cosas a la vez. Tanto el temporizador de la cámara para que nos dé tiempo a colocarnos y el disparador remoto. Y ahora os preguntaréis, vale, tenemos el trípode, tenemos la cámara, tenemos los disparadores remotos o el temporizador. Pero ¿cómo nos encuadramos si no nos podemos ver? Para que no haya esos cortamientos de cabeza o que simplemente no salgamos en la foto. Yo suelo usar el móvil para poder verme. Y en este caso, como mi cámara tampoco tiene conexión wifi, pues no puedo conectarlo inalámbricamente a mi móvil. Pero uso otra alternativa. Y en este caso es el cable OTG. El cable OTG tiene por una parte el conector para nuestro móvil. No sé si tendrá también para Apple, supongo que sí. Pero investigaré y os lo dejaré abajo en la descripción también los links. Y por otra parte tiene el conector de USB. Esto lo conectamos al cable que viene con nuestra cámara para subir las fotos al ordenador. Para pasar las fotos al ordenador. En este caso lo conectamos y la otra parte la conectamos a la cámara. De esa manera con una aplicación que tenemos en el ordenador llamada DSLR Remote Control, que es gratuita y es muy sencillita, pero nos permite encuadrar mejor. Creo que sirve tanto para Canon como para Nikon, pero de todas maneras investigad, porque hay muchísimas más aplicaciones que podéis usar y que son gratuitas y son perfectas. Y ya está, así de sencillo. Ya sabéis hacer vuestros propios autorretratos. Espero que os haya gustado o os haya servido. También por favor, si vais a comprar algún producto de los que he dicho aquí, por favor, por favor, por favor, usar los links que tengo abajo en la descripción, porque con esa pequeña comisión me ayuda tanto al canal como a mí para seguir haciendo estos vídeos. Nos vemos la semana que viene con otro nuevo vídeo. Y ya sabes, manos a la cámara y a fotografiar.